Voy a continuar con el avance que tenemos para los microcréditos a la palabra. Por favor, gracias. Habíamos comentado que estaba baja la distribución, pero que estábamos trabajando para empezar nuevamente a que tomara un dinamismo mayor y como ven ya en la gráfica se nota un poquito que ya tuvimos un incremento de ayer a hoy y el lunes seguramente tendremos uno más. Este crecimiento ya nos está poniendo en ocho mil 901 millones de pesos dispersados, esto es dinero que está ya en los bolsillos de los beneficiarios, que ya fueron a la sucursal bancaria, que ya cobraron y que vamos a ir incrementando, necesitamos y lo sabemos darle un dinamismo. Tenemos ya dispersados en las cuentas bancarias, pero estas cuentas bancarias están a la espera de esta logística que hacemos en las sucursales bancarias. Y eso nos lleva ya a 356 mil créditos, que no es que estén aprobados, sino que ya están cobrados, que ya hay una cuenta asociada con ese dinero. Se presentó el beneficiario a la sucursal bancaria más cercana a su domicilio en un horario determinado y pudo hacer el trámite de cobrar directamente los 25 mil pesos o bien dejar un monto que decidieron voluntariamente y entonces así empezar a pagar nómina, comprar materia prima, alguna herramienta, algún instrumento que necesita para que ese negocio o bien que ha estado abierto, pero con pocos clientes o que ha estado cerrado porque forma parte del grupo de actividades no esenciales, pues esté preparado para una reapertura que esté fortalecido, que se proteja el empleo.